Un, dos, tres, va Y la vueltita, 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 y la vueltita Y la gritamos fuerte, fuerte dice Por fútbol mando perdido, tomando en las cantinas Tomaré con mis amigos, hasta olvidarme de tu amor Tomo por tu felicidad, brindo porque seas feliz Ojalá un día no llores, como lloro por tu traición Tomaré y tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el licor, mataré este dolor Tomaré y tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el licor, mataré este dolor Y baila así, y muévete así Así, así mi amor Y toda mi gente Saltalo, saltalo, hey, hey Saltalo, saltalo, sí, sí Bailando, saltalo, así Y la vueltita, 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 y la vueltita Y se va a dar a mí Por fútbol mando perdido, tomando en las cantinas Tomaré con mis amigos, hasta olvidarme de tu amor Tomo por tu felicidad, brindo porque seas feliz Ojalá un día no llores, como lloro por tu traición Tomaré y tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el licor, mataré este dolor Tomaré y tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el licor, mataré este dolor Y para Santa Cruz, para la señora Liza de Casillas Y el señor Convertida García Así Tomaré y tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el licor, mataré este dolor Tomaré y tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el licor, mataré este dolor Tomaré y tomaré, recordando nuestro amor